y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a roblox phantom aunque ese es malo lol ni me di cuenta ahora los dos malos lol y nos encontramos de regreso a phantom force y mira lo que tenemos por aquí la auge h bar la última arma que desbloqueamos en él en el directo de ayer o antes de ayer no recuerdo ahora mismo cuando fue pero bueno le he estado la he estado jugando he estado grabando unas cuantas partiditas para desbloquear un par de cosas mira el flash a ider que eso siempre viene bien y bueno vamos a probarla vamos a ver qué tal se nos da esta ermita la verdad es que hace tiempo que estaba esperando por desbloquearla es una de las armas que más veo a la gente utilizar junto con la escala h mr que es la escala de nivel 80 creo que es no me acuerdo cuánto escarte de nivel 80 o 70 algo así no muere lol ahora sí y bueno vamos a ver si tenemos un poquito de suerte no me importa si ganamos o perdemos la partida simplemente quiero hacerme una buena partida así que vamos a ver si hay un poquito de suerte y los kills llegan tenemos bastantes cositas del arma ya tengo desbloqueada varias varias miras y varias cositas del arma así que si mal no recuerdo llevo ya como 150 kills con el arma así que estoy súper contento por eso porque poquito a poquito vamos vamos metiéndole vamos metiéndole con amor buena esa 25 buena esa hay más gente por aquí si no me equivoco están arriba están arriba están arriba lo bueno de aquí es que puedo subir y meter una puñalada por la espalda a alguien a no ya lo mataron bueno él se pierde la apuñalada rica 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 por la espalda muerto recargamos estamos espoteados por el enemigo que eso siempre para eso siempre es peligroso bueno muerto la doble rico rico sí señor sí señor sí señor seguimos recorriendo el mapa aquí no se campea aquí se recorre el mapa y se busca a quien matar epa epa corre corre con dt con dt yomo que hay un tipo en la ventana hay un tipo que campeando lo vi no sé qué hace el loco ese pero sé que viene uno por el mapa casi mato al otro no los mata todos pero mira 12 kills dos muertes no está nada mal para empezar una partita para empezar una partita así que vamos a ver qué tal se nos da sí señor sí señor sube putas escaleras bugea hace falta que arreglen un par de cositas en este juego pero bueno como ya es como todo como todo en este juego cada siete años sale una nueva actualización así que muerto mi granada explotó pero no mato a nadie eso siempre uff casi casi me hago la triple ahí súper pro pero bueno pero bueno casi 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 me la hago loco uff con lo mucho que amo esta arma me gusta me está gustando es bastante buena y confiable y aunque parezca que no te lleva a la victoria fácilmente la existencia que cuenta como muerte tenemos ahí un tipo enemigo epa no lo veo no lo veo no lo veo se me perdió tengo tres tipos disparándome por alrededor mí nadie nadie mata a nadie 17 kills no está no está nada mal vamos a ver si llegamos a 30 kills es lo que quiero para esta partida porque la otra llegamos a 25 si no me equivoco así que tengo que hacer 5 más muere coño epa muerto cuidado que allá arriba hay uno muerto se lo jove ya si se lo jove a alguien la triple bien rico si señor así me gusta ya tengo que estar compensador también madre mía pero madre mía otra triple otro más loco que ya me quedé hasta sin bala en esa posición voy a tener que correr por ahí hasta conseguir bala lol el yomo se puso los hacks el yomo no vales nada te presiste los hacks no mentira como me voy a poner los hacks como me voy a poner los hacks me los acabo de violar aquí como quiere que haces aquí amigo mío me quedan 25 balas para matar a todo el mundo así que vamos a ver si esta gente que maté aquí dejó de alguna munición no dejaron nada en serio 25 25 balas me quedan para matar a todo el mundo eso tiene munición para mí eso tiene munición para mí eso es munición para mí eso es munición para mí conseguí 100 y pico mierda 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 dios mío pero que manco son ay dios mío que manco son cuántos kills me hice otra triple van cuatro triples este vídeo se va a llamar el día de las triples porque madre mía que partida y son malísimos o sea yo no estaba ni disparando ni nada podía haber cambiado la pistola pero quería recargar qué susto me distinto su madre marcamos al enemigo ahí arriba está muy lejos para yo dispararle pero bueno oye me debieron dar el bono vamos para acá cuidado 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 ya tengo que estar en los 30 fácilmente yo estoy seguro que ya llevo más de 30 probablemente no me digas no me digas tengo que llevar más de 30 hostia que susto madre mía y le di 32 no está nada mal 32 5 la verdad es que son malísimos así que poco crédito merezco yo dale en el crédito a los enemigos que son malísimos no son más mancos porque no pueden yo creo subimos por aquí subimos por aquí nada por acá malísimo y le doy lo dejé a uno de vida loco lo dejé a uno de vida podía haberlo matado muy rápidamente eso la verdad no 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 mal 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 epa donde vas compañero donde vas compañero llevo ratito calentando con el arma la verdad y poco a poco le voy cogiendo el truquito obviamente es un arma difícil porque brinca bastante porque tiene tanta munición es un arma de son malísimos son malísimos una doble otra doble más vamos a ver si llegamos a 50 ay dios mío bendito que malo soy que malos son ellos que me podían haber matado por la espalda muerto viene uno por aquí uff ese me estaba esperando ese me conocía ese sabía que me iba a dar pero bueno vamos a llegar a 40 voy a mi sé que puedo llegar a 40 kills sé que puedo llegar y sé que voy a llegar a 40 kills así que dame los 40 kills ya muerto epa y un montón de lol no pero no me robes el kill así loco con la escopeta esa del demonio un rango 98 jugando con escopeta eso se llama trolear por eso están perdiendo bueno no están perdiendo están ganando pero como están ganando en serio que eres malísimo loco quien me está disparando un tipo de rango porque estoy con rango 1 ok mira la partida que parejita 27 y mira todo y el otro hango de la 28 para jiva con jazón estoy perdiendo loco pero que quieres que haga y lo dejo a 10 de vida mátenlo por favor para que me den la asistencia por favor mátenlo mátenlo y no me dan la asistencia increíble loco ¿cuántos kills llevaré? ¿cuántos kills llegaré? ¿dónde vas apuntándome con esa mierda pistola loco me dejó a 10 de vida que eso es algo pero no es lo suficiente para matar al chomo sí, sí, sí opa, cuidado muerto te cargamos que me queda una bala uff, me cubrí justo a tiempo muerto nooo bueno, lo maté lo maté lo maté algo es algo lo matamos bien, una doble 44 vamos por los 50 nini vamos por los 50 vamos por los 50 kills que me los hago que me los hago cubrimos alguien me está disparándome para este hijo de puta ¿dónde estaba campeando? 44 45 no, 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 no casi, casi me la hago loco cambié la pistola que si hubiese podido empezar a disparar lo que pasa es que la animación de empezar a disparar con la Glock siempre tarda un poco pero si hubiese podido disparar sin que se buggeara la cosa esa epa muerto muerto 45 46 47 yo creo y me coge recargando el arma 48 2 kills más podemos hacerlo podemos hacerlo no no la partida me traiciona pobre que me alegro que les haya gustado estoy seguro que les va a encantar la partida que party tota pues nada gente espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado dejen su like dejen su comentario y hasta el próximo vídeo adiós a a a a a a a ¡Suscríbete!